MÚSICA Siempre es un placer de parte de toda la producción de Radiopuerto TV y Caballos y más Pues desplazarnos hasta puntos diferentes en todo el país para llevarles a ustedes un programa de primera calidad Hoy nos vinimos para una zona muy rica en Costa Rica, Tilarán Para que ustedes conozcan parte de la intimidad de las caballerizas del señor Callan Vargas Creo que va a ser un programa espectacular que usted no se lo puede perder Muy buenas tardes familia Que nos ve sábado a sábado por Cabletica, Canal 815 y tal Y la forma diferente de hacer radio en Costa Rica como es Radiopuerto TV Y ahora en nuestro nuevo canal de YouTube Nos vinimos precisamente donde Callan Vargas Hacienda Casablanca, Atilarán, Guanacaste Para que usted conozca la ganadería equina tal vez más grande de Costa Rica A nivel de paso costarricense De ese caballo que nos enorgullece de ser ticos Donde ha ganado más de mil premios en Costa Rica Muy buenas tardes Don Callan Buenas tardes Ando Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí Hoy Con Hacienda Casablanca Conmigo que soy el representante Carlos Arián Vargas Que es conocido en todo Costa Rica Don Callan De decirles que en realidad Yo he creído que Que esa pasión Por el caballo costarricense de paso Yo si lo traigo en la sangre Muy radicado Porque yo Nunca tuve hermanos ni padres Nada que Que fueran caballistas Yo inicié La actividad La actividad De creador De caballo costarricense de paso Estando muy joven No porque heredé Un caballo Una yegua Nunca he tenido Ninguna herencia De ningún tipo Pero En el momento que yo tuve La condición Económica Lo primero que hice Fue Comprar Un par de potrancas Estoy hablando Allá por el año 1970 De ahí Empecé A pagar Los primeros paredos Fue con Esas yeguas Que no estaban registradas Pero Pero si puedo decirle Que tengo registros De animales Desde 1973 Así que se inicia La asociación De costarricense de paso Si Ya Entré yo Como socio De la asociación De criadores De caballo Costarricense de paso Eso Estaba Muy joven En realidad Desde que Era un huila Yo siempre Anduve Detrás De las caballerizas Que habían En Tilarán Viendo Si tenía Una lección Libre En el colegio En hogar De irme A jugar Con los compañeros Yo me iba A esa caballeriza A ver A ver caballos Eso fue una cosa Así Muy Muy interesante De que alguien Pudiera iniciar Un criadero Sin ningún tipo De ayuda Sin ningún tipo De asesoramiento De nadie Por supuesto Que ya había tenido Alguna experiencia Desde muy pequeño En criar Otras especies Menores E incluso Perros De cacería Bueno Prueba de eso Que es El único Que tiene un trofeo Como campeón En cacería de perros En aquellos tiempos Que se daba eso Si Creo que Está un trofeo Ahí Que fue En el año 1986 Que De los pocos En este país Que han ganado Ese trofeo Este De El mejor Cazador En ese tiempo Había una competencia De ese tipo La cual Yo la gané Y ahí tengo el trofeo Con perros También Producidos Míos De tres tipos De tres tipos De razas Diferentes Hice un tipo De perro Que fue Extraordinario Inclusive Los hermanos Siempre tuvieron Y todavía Ellos tienen perros Y hay personas Que están vivas Que bueno Cazadores Compañeros Y yo sé Que él Les ha dicho Se retiró Callán De las cacerías Para entrar más A los caballos Terminaron Los perros buenos Aquí Vea que interesante Luego Inicio El asunto De los caballos Con ese par De potrancas Que compré Después adquirí Una yegua En Hacienda Quebrada Azul Que yo sabía Que era De un caballo Que venía De una ganadería De los peruanos De la tienda La retina Que La padrí Con Janicio El de Unulisis Y Este Me dio Una hembra Luego Compadrino Me dio A gitano Y esa hembra Y ese gitano Son los fundadores Prácticamente Genéticamente Del criadero Que yo tengo De Casablanca O sea Gitano Es el caballo Que tiene Me dado El nivel Del criadero Donde está Donde está En este momento De lo que Ustedes Vieron Hoy Todos Tienen Gitano Y algunos Tienen Gitanos Y tienen La lira Y algunos De esos Animales Ya tiene Gitano Dos Tres Veces De lo que Vamos a ir A ver Hoy Vamos a ver Ya una Una raza De caballo Costarricense Mejorada Ya Ya una raza Con mejor Conformación Física Con mejor Tamaño Porque sabemos Las grandes Y grandes premios Que ha tenido Porque aquí Atrás Vemos Como decimos Aquí En este mapa Que está aquí De Costa Rica Son Diecisiete Veces Las que ha Participado Y de esas En quince Ha ganado Como mejor Creador Y expositor Si Es cierto Es cierto Y también Puedo Contarle Que Cuando yo Organicé El criadero Tenía Cincuenta y siete Posiciones Entre nacionales Regionales Y algunas Centroamericanas Que todas Las había ganado Como mejor Creador Y mejor Expositor Eso Es un Record Interesante Que posiblemente Nadie Nadie Lo sabe Pero Pero si Ha ocurrido Algo interesante Ahí Ahora que Usted dice Que un caballo Mejorado Eso Me da A mí Una satisfacción Yo Yo Inicié El asunto Los caballos Ya le repito En el año 1957 Llegó a Tilarán Un señor Rodrigo Rojas Que luego fue conocido Como marihuana Que vecino A la finca Mi papá Compró Ahí una finca Y traía Cinco machos Y unas hembras Donde estableció El criadero Más Más antes Como el año 55 54 Don Ulises Murillo Adquirió Ajanicio Junior Pero vea Que interesante Voy a ir Más atrás En el año 52 Tal vez 53 A Tilarán Llegaron 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 Eh Peruanos Como Faisán Que es uno De los caballos Que me parece Que aportó Genética Importante Para la formación Del caballo Costa Vicente De paso Y llegaron Cuatro hijos De Faisán Que quedaron Repartidos Entre diferentes Personas Eh Victoriano Loaiza Isidro González Don Raquel González Eh Los López En La Palma De Tilarán Y Don Alcide Valerio Que tuvo El emperador Que era Hijo de Faisán Y en ese tiempo Se decía Que era el caballo De más brazos De Costa Rica Entonces Que pasó Que cuando Llegó Jalicio Llegaron Los caballos De los Rigos Rojas Había Una genética En Tilarán Eh Que estaba Regada Por ahí Con un Porcentaje De peruano Muy interesante Y yo Digo Que eso Ayudó A que Durante Muchos años Se hablara De que Tilarán Era la cuna De caballo Costa Rica De paso En Guanacaste Y Yo pienso Que No No se falló Mucho Eh Si revisamos Los campeones Nacionales A través De muchos años Atrás La mayoría De esos Campeones Nacionales Tienen Genética Salida De Tilarán Salida Propiamente De Tilarán Si Eso Carlos Yo creo Que Hablar De caballos Y hablar De genética Y hablar De De caballos En Costa Rica De costarricense Paso Nos darían Horas De horas Conversando Con ustedes De una historia Grandísima De caballos Un caballo Que a usted Le haya marcado La historia Su historia Propiamente Un caballo Que usted diga Este me llenó O me ha llenado De satisfacciones Si Bueno En realidad Ha habido Un grupo De animales Que se han Campeonizado Y animales De muy buena calidad Pero Resulta Que Todos Esos Campeones Que yo he logrado Vienen De gitano Y la lira Que eran Hermanos La yegua Era tía Y hermana gitano Entonces El caballo Que me llevó Genéticamente A la calidad Que ustedes Podrían observar Que yo tengo Fue gitano 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 es Un caballo Reconocido Nacional E internacional Bueno Yo creo que Aquí amigos Televidentes Nos pueden dar horas En una Hacienda Como lo es Esta Casa Blanca De Don Cayán Donde podemos ver Que son ya Años De existencia Y grandes logros Yo creo que Con esta Pequeña Pinceladita Que dimos Porque hay mucha Historia Detrás De este gran Señor De a caballo Vamos a ir a ver Todos los caballos Y algo Muy pendiente Que nadie Lo ha visto En estas caballerizas Ni en nadie Lo ha visto Por televisión Así es que Vamos a verlo Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Bueno amigos Televidentes Seguimos con esta Exposición de lujo Que solamente Caballos y más Le lleva Hasta la pantalla Ya de sus hogares Así es Desde aquí Desde Tilarán Donde Don Callan Vargas CAV Callalá CAV Pasajera La madre El padre CPE Turcán La madre Una retinta De 4 años Y bueno Y siempre Quien la monta Es de Robolfo Viales Y el propietario ¿Quién más? Si el propio dueño De Hacienda Casa Blanca Don Callan Sí Bueno Aquí están viendo Ustedes Una por Franca también Que es muy nueva Está en proceso De Doma Pero Vean ustedes La estructura Que tiene esta yegua Una yegua Con muy buena estructura Una muñeca Una muñeca De muy buen tamaño Pero siempre conservando Las características Del verdadero Costarricense de paso Porque esta es una yegua Que es Como me dijo Un amigo Que la vio Este es Un costarricense de paso Mejorado Un buen tamaño Un buen tamaño Siempre conservando La limpieza De la garganta Cuellos livianos Con buena expresión Buenas elevaciones Y desplazándose Acompañando Muy bien Entre Anteriores Y posteriores Estas yeguas Todas Tienen Gitano Que es El caballo Bueno Fundador Casi Del criadero Y que Todo lo que Ustedes van a ver Hoy Tienen a Gitano Dos Y hasta Tres veces O sea Como una Esa fue Como decir El chineado De la casa El emblema De Hacienda Casa Blanca Don Cayán Si En realidad Yo pienso Que si no Hubiera existido Gitano El criadero No tuviera El nivel De calidad Que yo creo Que tiene Ojalá Que no esté Equivocado Y ustedes Vean Algo diferente A lo que Yo estoy diciendo Pero Pero si He mejorado Varias cosas Se han corregido A pesar De que De que En el caso Mío Yo he tratado De no apartarme Mucho De la genética Del peruano Que el peruano También tenía Sus defectos Pero Se le han corregido En el criadero Como Ranillas Ancas Este Que tenían Deficiencias Pero Estos animales Tienen El movimiento El brigo Este La silla Esa vivacidad Que tiene La viveza De Que en realidad Eso Lo aportaron Los peruanos En el costarricense De paso Esas cualidades No se las podemos Dar A ningún Otro tipo De caballo Es El peruano El que nos Aportó Por supuesto Que Que también El andaluz En una proporción Muy baja Que yo He tratado De tenerla En una proporción Muy baja Me ayudó A lograr Esos tamaños Esos aplomos Esas Ancas Que ustedes Están viendo En esta yegua Que se llama Cayalá Y que todavía Tiene la oportunidad Incluso De Formarse más El caballo Costarricense De paso Para terminar De formarse Es hasta los 6, 7 años Bueno Sigamos viendo Más ejemplares De primera calidad Directamente De esta zona En Costa Rica Tilarán De Guanacaste Que para mí Usted lo sabe Es una tierra Que le guardo Mucho amor Y así es Gracias A Ganadera Santa Lucía De Jorge Murillo Bueno amigos Seguidores De este programa Hablemos de caballos Y más Seguimos con otro Ejemplar De primera calidad Directamente De nuestro amigo Cayán Vargas Así es Estamos dando Una pasarela Como decía Mi amigo Quédate Una exhibición De caballo Costarricense De paso De primer nivel Con CAV Juliaca CPE Turcán Que es el padre La madre CAV Ponderosa De gitano Color mela Mela 6 años Bueno Rodolfo Vial es el que lo monta Y bueno Y su propietario Don Cayán Cayán Como dicen Vamos subiendo De nivel Yo creo Bueno Ojalá que ustedes Lo vean así Y no solo ustedes Los que vamos a tener Este Viendo el programa Que lo vean así Esta es una yegua Muy bien balanceada De menos tamaño Pero ustedes ven Que es una yegua Que tiene Buen pecho Un anca Muy bonita Con muy buen costillar Que eso es lo que Debe tener La hembra Y con una cabeza Y un cuello Muy bien logrado Muy femenina Es una yegua Muy femenina Con Con también Buenos andares Ven Que Yegua Como mete De bien Las extremidades Los anteriores Si Y también Con Con bonitas Elevaciones Esta Potranca Es Hija De Ponderosa Que era Hija De gitano O sea Ella todavía Es nieta De gitano Es una yegua Que me parece Que es Un excelente Vientre Para el futuro Del criadero Un buen pie de cría Porque La genética Que ella tiene Es Muy confiable En realidad En eso Si Lo que van a ver Incluso Lo que yo tengo Suelto En potrero Yo Garantizo Que son animales Con muy buena Genética No voy a decir Que trabajándolos Todos van a ser Iguales Pero que si De eso Me he cuidado Yo De no Introducir En el criadero Ninguna Sangre Indeseable Como si Desgraciadamente Lo han permitido Otros criaderos Sos transparente En lo que haces Para que si alguien Tiene algún animal Tuyo Tenga algo Lo que le ofreciste Es eso Lo que le vas a dar En realidad Usted Se me está adelantando Porque Yo quisiera Venderle Incluso A extranjeros Cuando se le ha vendido Animales Son animales De buena calidad Y que yo sé Que son personas Que están Muy satisfechas Con lo que se han llevado Del criadero No, no Y hablábamos Anteriormente Fuera de cámara Don Adrián Que yeguas Ahorita Que están Con crías Han sido campeonas Joven Y han sido Campeonas Dentro de un ámbito Nacional O sea No está utilizando Como pie de cría Yeguas que no tienen Ya algo registrado En sí Bueno Aldo Por dicha que usted Tocó ese tema Ustedes pueden ver Aquí al frente Ahí está La ocarina Que es una yegua Nueva Que está parida Y que ha sido Campeona joven Gran campeona Nacional Dos veces Por ahí tenemos La última Campeona joven Nacional Que yo logré También está parida Hay personas Que llegan Y me preguntan Bueno ¿Dónde está ocarina? ¿Dónde está la champa? ¿Dónde está? Todas esas Yeguas que han sido Campeonas Mensajeras Shakira Margarita Serenata Están en postrero Pero ¿Cómo que están en postrero? Sí señores Esas son Yeguas que están Reforzando El acto Del criadero De Casablanca Si un criadero Si un criadero Quiere Coger Y mejorar Debe Tratar De dejarse Lo mejor Bueno Yo creo que Kendal Con esta explicación Y con esto Que todavía Estamos viendo Y que nuestros Amigos Están viendo Vamos a continuar Viendo Más caballos Desde aquí En Hablemos De Caballos Y Más Por Radio Puerto Les presentamos El personaje De la semana Bueno amigos Televidentes Nos encontramos En este punto Lindísimo Desde la zona De Tilarán Con un personaje De la semana Que yo en lo personal Para mí es un agrado Poder compartir Estos breves minutos Con Callan Vargas Callan Bienvenidos a Caballos Y Más Mucho gusto Qué gusto verte De verdad que sí Toda una tradición En Costa Rica Vos Todo lo que son caballos Bueno En realidad Si hay Bastantes anécdotas De la vida mía Este Desde pequeño Ha sido Con actividades Muy diversificadas Y siempre Este Involucrado Desde un chiquillo En cría De animales Gallos Perros Ganado Caballos Pero la pasión Pero la pasión mía Verdaderamente Han sido Los caballos Y es la actividad Que más Satisfacciones Me ha dado Desde Muy chiquillo Hablando De De diez años Once años Yo Salía De la escuela Si había Me había tocado Ese día Que ir a repartir La leche Dejaba el caballo Amarrado Donde un amigo Ajá Y me Y me iba A una de las caballerizas A ver Cómo podía ver Los caballos Que habían En esa caballeriza Y así Y así Me fui Comenzaste ya Con ese Quisquilleo Por los caballos Esa Esa Yo digo que es Una cuestión Que si lo traigo Yo Verdaderamente De natural Porque La familia De nosotros Es grande ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Once hermanos Once hermanos Once hermanos Pero Esa pasión Por crear Animales Yo creo que solo yo Yo nunca heredé un caballo Nunca heredé Hasta la fecha Nada Siempre ha sido Con mucho esfuerzo Mucha perseverancia Que he logrado Salir adelante Salir adelante En la actividad mía Propiamente La ganadería Y con los caballos Carlitos Algo muy importante Tu familia Como tal Tu papá Tu mamá En esos tiempos Cuando había que criar Once chiquillos Era duro ¿Cómo fue esa etapa De tu vida? Para que la gente Conozca un poco Sí Bueno Nos criamos en una finca Donde Pequeños Nos tocó que hacer Trabajos de campo Trabajos de hombres De todo tipo Durísimos De todo tipo A mí nadie Tiene que explicarme Cómo se agarra Un machete Para ir a una hacha Una pala Cómo sanjear Para sembrar caña Cómo hacer un almacenco De café Cómo plantarlo Cómo vale mantenimiento Después Si venían las podas De café Desbandolar Todo el proceso Del café Todo el proceso De la caña Lo aprendimos Desde que éramos Chiquillos En la finca Porque las dos cosas Se producían En ese tiempo Hasta frijoles Sembrabas Ve que interesante Ahora que dice Contanos Un poco Yo le voy a contar Que para poder Mantener La cría De gallos Porque fuiste gallero Porque fui gallero Sí Desde que tenía Siete años Ajá Hasta que Me convertí En el boticario Del pueblo Que tuve que dejar Los gallos Ajá Porque las circunstancias Me obligaban Pero Siempre Involucrado En cría Entonces Para poder Mantener Los gallos Yo tenía Que sembrar Maíz Aún de esa edad De ocho Diez años Sembrar maíz Hacía frijolares Como yo podía Tenía Una hortaliza De todos Los productos De una hortaliza Que la familia No la consumía Toda Entonces Para Mantener Los gallos Yo vendía Hortaliza Rábano Culantro Cuando el rollito Culantro Y rábano Valía Quince céntimos Que en este momento Posiblemente Muchos de los oyentes Ni conocen Que era No saben Cuántos son Quince céntimos Y sin embargo Por ejemplo Los frijoles El quintal De frijoles Yo Sembraba frijoles Y si la familia Ocupaba frijoles Yo los aportaba Pero si Si me sobraba Algo de ese producto Los vendía Cuando el quintal De frijoles Valía 300 colones Carlitos Has hecho de todo En la vida Hoy por hoy Uno de los mejores Expositores Del caballo Costarricense De paso Y gracias Por permitirnos Que la gente Conociera Esos pequeños detalles Que ahora van a conocer Más de tu vida En este El personaje De la semana Te agradezco Mucho el espacio Y vamos a seguir Para que la gente Conozca más de vos Vamos a seguir Seguimos con más Este fue El personaje De la semana Aquí En tu programa Hablemos De caballos Y más Bueno amigos Servidentes Con esta Gran calidad De programa Hoy directamente De Tilarán Con nuestro amigo Callan Vargas Seguimos con este Hermosísimo ejemplar Así es Gracias a Ganadería Santa Lucía Presentamos A CAV Quicocha De CPR Turcán Que es el padre CAV Bandolera La madre Color Melia 39 meses Pero Como dijimos Mejorando Y mejorando Cada paso Que damos Don Callan Bueno Si ustedes Lo ven así En realidad Si tiene razón En algunos Aspectos Es una yegua Con Con una expresión Una yegua Muy femenina Con una expresión Y mostrando En todo momento Que ella Este caminando Mucha energía Que eso Lo que Lo que Nos gusta A los que Somos apasionados Al costarricense De paso Que es Un tipo De caballo Único En el mundo Que deberíamos De sentirnos Orgullosos Que tenemos Una raza Propia En Costa Rica Por supuesto Por eso Por eso Que a mi Me duele Cuando Yo me doy Cuenta De creadores Que han metido American Que han metido Honey Que han metido Para lograr Dicen ellos Un caballo Con más tamaño Para vender Ustedes Están viendo El tamaño Que yo he logrado Sin necesidad De meter Sangres Indeseables Una yegua Con mucha Energía Con mucho Movimiento Carlitos Que Un bien Balanceado Que ojo El de esa yegua Que ojo Más vivas Y Lástima Que Que en realidad Es poco Tiempo Pero Esa yegua Entre más La dejemos Caminar Aquí Más Se empareja Mejor Se verían Verdad Porque son Animales Con mucha Energía Aún más Cualquiera De estas yeguas Que han visto Y las que van a ver Si el montador La recorta Mucho De natural Se meten A trotar Si ya Porque La genética Que yo tengo De gitano Que la he conservado Y algunos animales Repito La tienen Dos y más veces Son animales Con mucho grío Con mucha Con mucha Energía Y si alguien Quiere hacer Trotadores Precisamente Es el tipo De animal Que Les ayuda A hacer Trotadores Animales Que tengan Grío Que tengan Ganas De caminar Un trotador Yo me doy cuenta Que en otras partes Lo meten En una manga Y por allá Una varilla Yo eso No lo permitiría Nunca En mi criadero En mi caballeriza Hemos Hemos visto Animales Trotando De los que Yo saco Porque ellos Lo tienen De naturaleza Vienen Y ese es el tipo De caballo Que deberíamos De hacer Trotadores El que tenga Esa condición Natural Sin Maltrato Yo creo Que aquí Está el premio A muchos Años De esfuerzo Aquí está El premio Carlitos Al sacrificio A la dedicación Y al amor Por lo que es El arte Quino En Costa Rica Y aparte De eso Esa gran Afinidad Con el caballo Costa Ricense De paso Que ha llevado Desde este picadero A muchos puntos De Costa Rica Ejemplares De primera calidad Donde han pasado Por tus manos Que satisfacción Más grande Y no solo En Costa Rica Fuera de este país También Ahora que usted Se me adelanta Le cuento Hay un hijo Gitano Exactamente La última cría Gitano En California Que se llama Antártico Y Que tiene Varios años De estar ganando La competencia De Trotadores Bondellos Bueno yo creo Que con este hermoso Ejemplar Sigamos viendo Más caballos Directamente Desde Callan Vargas Casi nada Papá Bueno amigos Televidentes En compañía De este gran Personaje Del arte Hípico En Costa Rica Don Callan Vargas Pues tenemos El placer De presentarles Esta hermosísima Potranca Mi amigo Aldo Dándonos las descripciones Para que sea Su propio propietario El que nos hable De esta belleza Sí Bueno Esta se llama C.A.V. Pretenciosa De Turcán Bueno Carlos Adrián Yo quiero que usted La presente Porque esta es Una preciosa Pero preciosa Y como dijimos Subiendo de nivel Una preciosa Rosilla Que usted nos diga Las características De cinco años Padre Y madre Sí Es hija de Turcán Con la mañanera No me le entiendo En la genología Más Porque le quito tiempo Pero Esta yegua Bueno Ustedes están viendo Es una yegua Nueva también Con una conformación Con un color Con un tipo Muy Muy de la raza O sea Es una yegua Que le sobra Costa Rica En realidad Este Con buenos andares Buenas elevaciones Con mucha energía Buena silla Y yo no sé Si Si ustedes También han notado Pero tal vez En años anteriores Ustedes no No habían visto El producto Del criadero mío Pero Yo he tratado De mejorar También En el criadero Lo que es La capa Del caballo Costarriciente De paso Hoy Lo que hemos visto Aquí Han visto Ustedes Yeguas Retintas Meladas Que eso Que eso Que eso sí Es corriente En el criadero Esta yegua Rosilla Y Tengo Este Mucho animal Con capas Oscuras Que he logrado Eso Pero Pero Si ustedes Ven Una yegua Con muy buena Capacidad Buen barril Estas yeguas Yo puedo decirles A ustedes No me han preguntado Que ustedes ven La condición Que están Cárnica Pero Son animales Que más bien Dependiendo De la época Tenemos que Quitarles Alimento Porque tienen Muy buena Medra Entonces Más bien Se nos Pasan Morfológicamente Para mí Es una muñecada Viéndola Desde sus cuartos Hasta sus orejas Una yegua Bueno Con todo Con un empuje Increíble Don Carlos Es como lo decías Anteriormente Es Más que un paso Costarricense Si Por eso Es que yo Me he animado A decir Que es Un costarricente De paso Mejorado Podemos sentirnos Y siendo Siempre Sin abandonar Lo que debe ser El verdadero Costarricente De paso Y yo creo Don Carlos Que debemos sentirnos Orgullosos De tener Una raza Tan reconocida Mundialmente Y ya Como usted está diciendo En este momento Ya mejorada Donde usted Ha ido sacando Algo Como dicen De primer nivel Estamos viendo Tamaño Inconformación Así Una morfología Excelente ¿Verdad? Ustedes lo están viendo Y no solo En esta yegua Las anteriores Usted A pesar de que son Yeguas nuevas De apenas Tres años Y alguna Que ni siquiera Tiene los tres años Que le falta Mucho Para terminar De De formarse Y ya se le ve La condición Que son Hembras Con mucho Futuro Como vientres Por la capacidad Que ellas Muestran Y con ese Menos A más Empezamos De cero A diez Y vemos Como la mecánica De la yegua Va mejorando Y si nos quedáramos Aquí Tuviéramos El chance De quedarnos Quince Veinte minutos Vemos Totalmente Otra cosa Yo creo Carlitos Que con esta Hermosa Ejemplar Vamos a seguir Deleitando A la gente En este Subprograma Hablemos de caballos Y más Directamente Desde esta Hermosa instalación Que tiene usted Aquí en Tilarán ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de caballos Y más? Su espacio Publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de caballos Y más Bueno Continuamos aquí Desde Tilarán Donde una de las Caballerizas Más Fuertes A mi criterio O lo mejor Que ha existido En 50 años De existir De Don Cayán Vargas Con esta CAV mensajera De Turcán Turcán De Turcán El padre CAV Callejera De Airoso Color Azulejo Una yegua De apenas Don Carlos Adrián Y que nos la monta Don Rolfo Viales Que es el jinete Oficial De aquí Don Cayán Ahora Una yegua De 39 meses Con una constectura Una conformación Física Impresionante Si Aldo Bueno Yo Ojalá que no se me vaya La mano Como dicen Con lo que uno habla Pero Esta es De las yeguas Más Completas Que yo he producido Creo A través De tanto tiempo Yo he producido Un grupo De yeguas De mucha calidad Pero creo que ella Es una De las mejores Que yo he producido En tal tiempo A pesar de la edad Que tiene Si que son 3 años 3 meses Que apenas son 3 años Y 3 meses Una yegua Con una Conformación Excelente Un desplazamiento Extraordinario Con unos Posteriores Y unos anteriores Deseables Es El tipo De animal Que uno Deseara Poder repetir Ojalá Todos los años Pero voy a decirle algo Yo he hecho Un recuento A nivel Nacional De De las yeguas Buenas Que hemos visto En En ferias De diferentes Criadores Y Yeguas A mi Entender Ojalá Que no me equivoquen De esta calidad Nace Una Cada 8 O 10 Años Este tipo De yegua No nace Como decimos De la noche A la mañana No 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 Ya le repito Que En algún momento Si Dios quiere Que siga Con salud La yegua Y yo también Para poderla Ver En el ring Y ver Si Los jueces Van a coincidir Con lo que usted Está diciendo Con lo que A mi me parece Pero Es una yegua Que lo tiene Todo Si Un cuello Tiene Tiene Conformación Tiene Energía Avanza Bien Esos Posteriores Son De los posteriores Que cuesta Ver En el costarricense De paso Es una yegua Incluso Genéticamente Muy bien Lograda Muy confiable Para Para en el futuro Verla Y usarla Como vientre Este Creo que Lo que hemos visto Hoy aquí Por lo menos A mi Es una de las yeguas Que más Lo llena Lo llena Como lo llena Lo llena De orgullo De satisfacción De tener Algo así Porque estamos viendo Exactamente Lo que decimos Son tres años Tres meses Y la estatura Que ya tiene No vean algo Diferente A lo que yo dije Porque Porque Sería Todos tenemos Derecho A opinar Yo creo que no Aquí hay algo Que no se puede Dejar De vear Y yo creo que Nuestros amigos Televidentes Que nos están viendo Hoy precisamente En este subprograma Hablemos de caballos y más Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Que nos esforzamos Tanto nosotros Los presentadores Como detrás de nosotros El gran equipo humano Para traerle Algo de esta calidad Porque esto es calidad Esto no es Como dice usted De la noche a la mañana Que sale este proceso Si Incluso Yo Le he dicho Al montador Si vienen Si vienen Compradores Del extranjero A ver animales De aquí Esa yegua No me la saqué Hay algo Que no se vende Y no tiene precio En su caballería Hay algo Que no se vende Y yo creo que eso Eso es parte De mantener Aquí en esta hacienda Casa Blanca Y aquí donde usted Es eso Que usted quiere Mantener esa línea Del caballo Costarricense De paso Que para muchos Y es un gran orgullo Tenerlo No, es un orgullo Es un orgullo Mío Y ojalá Que así lo veamos Los creadores De costarricense Es un orgullo Para Costa Rica Poder Mostrar Un costarricense De paso De esta calidad Es un orgullo Para Costa Rica El caballo Nuestro Es único Es único En el mundo Si por eso Está buscado ya Cuando uno ve Animales De esta calidad Dice uno Bueno Este Dale gracias A Dios Que nació En el criadero Mío Y que me ha dado La capacidad De La suerte La visión Para poder Producir Lo que ustedes Han visto Hoy En este criadero Y yo creo que Después de ver Esta preciosa Llego Vamos a continuar Desde este precioso Lugar Desde este criadero De Hacienda Casablanca Don Cayán Albre A ver Mucho más Uno de los ejemplares Más emblemáticos De esta ganadería De Quina En Costa Rica Para que usted Lo disfrute Directamente Del sillón De su casa Aldo Hablanos De este caballo Que ha sido Reconocido A nivel nacional Por años Así es Así es Y hoy En Hablemos De caballos Y más Y desde La hacienda Casablanca De Don Cayán Vargas Vamos a presentarles Gracias A Electro System CAV Glacial Padre Airoso CAV Ponderosa Un color Blanco Y un caballo Que ha sido Emblemático Porque vamos Tenemos El gusto Hoy de presentarles En este Subprograma Para que usted Lo vea Un caballo De 19 Años Con estas Condiciones Físicas Y estos Andares Don Cayán Es un gusto Presentar un caballo De estos Si Aldo En realidad Es un caballo Muy interesante ¿Verdad? Este No solo Por los andares Que a él se le ven Sino Por lo que Él transmite A pesar de que Yo he podido Sacar pocas crías De él Por la consanguinidad Que tengo En el criadero Él está esperando Ya está cerca De 20 años Pero yo digo Que si va a haber Tiempo Está esperando Algunas hijas De Turcán Como las que Vieron ahora Para Usarlo A él Es un caballo Que da Mucho grido Corrige Los cuellos Sobre todo En el caso De los yeguas Mías No tienen Problema De cuellos Pero yeguas De otros criaderos Lo buscan Porque es un caballo Que corrige Los cuellos En una forma Muy Muy bien Ya es un caballo Bueno Usted lo dijo Cerca de 20 años En las condiciones Que está La madre Es hija De gitano Entonces Entonces El nieto Está muy cerca De gitano Que yo Sigo Tratando De mantener La sangre De gitano Lo más cerca Posible Porque El gitano Marcó la diferencia Yo creo Que no solo En el criadero Mío Sino a nivel Nacional Hay mucha Genética De gitano Y que incluso Los extranjeros Aquí Me llaman Para preguntar Si yo tengo Hijas de gitano A la venta Quiere decir Que el caballo Se dio a conocer Nacional E internacionalmente Él Es el padre De la bocarina La abordadora Que ya le digo A pesar de que De que Son muy pocas Las crías Que he podido Sacarle Más bien Puedo decirles Que en pocos días Este caballo Va a estar en Cartago Porque Tengo interés De congelar El semen Y Hay Algunas personas En la meseta Central Que quieren Padrearlo Y lógicamente Les quedaría Más Más fácil Más fácil Estaría En la caballeriza De Manuel Salas En Cartago En Cartago Y Este Para que la gente Sepa Lo menciono Que el caballo Va a estar ahí Y que el Genéticamente Yo lo recomiendo Porque es un caballo Que domina Mucho El tipo Los andales El brío Y da Muy bonito Tipo Muy bonita Conformación Un caballo Muy saludable A pesar de su edad Eso indica Que ha habido Pues ese chineo Por años Por ser Un caballo Emblemático En tu ganadería Y si lo vemos Con la edad Que tiene En su morfología Un muñeco Es un señorón De esos guapos Diría yo ¿Verdad? Si No El parece un potro Exactamente Y ya está cerca De 20 años Y eso es interesante Que Que el caballo Costarricense De paso Sea Longeo O sea Este Que estamos Bueno yo creo Y también Hay otra cosa Que hay que decir Es el caballo Como decimos De la descendencia Cuando salió El cine El caballo Color blanco Si claro Y yo creo que Mi amigo Kendall Con este sabor Con esta delicia De caballo Pues vamos a ver Más caballos De aquí Desde la ganadería Si vamos a ver Otro montado Ok Otro montado Bueno amigos Televidentes Seguimos con esta Hermosísima pasarela Directamente Desde Tilarán Donde uno De los mejores Expositores Del caballo Costarricense De paso En Costa Rica Don Aldo Así es Y en un picadero Ecológico Que tiene Nuestro amigo Cayán Vargas Con un caballo CAV Retorno De gitano Padre GAV gitano Que es el padre De él Shakira GAV Shakira La madre Un color salpicado De 8 años Un caballo Que vino a ser Emblemático Uno de los mejores Padrotes Que ha tenido Esta ganadería Que simbolizó Muchísimo Don Carlos Que más Que gitano Y vuelve Como decimos Gitano Si bueno Así rápidamente Una anécdota Pero es Es verdadera Y es Este Muy válida La Shakira Es una yegua Que reconocí A nivel nacional Porque también Porque también Fue campeona Joven Fue campeona Ya montada Una yegua Con muchos Andares Gitano Ya estaba Viejo La Shakira Era sobrina De gitano Pero yo dije Si logro Preñar La Shakira De gitano Y me tiene Un macho Ese caballo Nunca va a estar A la venta Y se va a llamar Retorno De gitano O sea Gitano Vuelve Es un caballo Con una genética Muy confiable No tengo Más hijos De él Precisamente Por El problema Genético Que está Muy encerrado Con las yeguas Y Él está Esperando Igual Las hijas De De Sandal Las hijas De Turcán Para Poderlo Parear Este es Una forma Más Amplia Sin embargo Ya En En otros lugares Se están montando Un par de Portros Hijo de él Que se ve Bastante bien Van a ver Una portranca Entre unos minutos Ojalá Que es hija De él Que a mí me gusta Mucho Es un caballo Muy Con muy Buen tamaño Buena Estructura Y Con muy Buenos Andares Incluso Este caballo Fue Gran campeón En Liberia En la feria Y estando muy joven Fue campeón nacional En proceso Doma Y Reserva De gran campeón Nacional Verdaderamente Que es un caballo Si ustedes lo ven La estructura El tamaño Es un Costarricense De paso Mejorado Por estructura Por tamaño Y yo me Venimos a decir Que por genética Es un caballo Muy confiable De De la genética Que yo he manejado Él Reúne Ahí está Encerrado Igual que le hacía Toda la genética Buena De Del criadero De Hacienda Catablanca Yo en lo particular Carlitos Quiero felicitarte Que hermoso Ejemplar Que Que forma De poder Es Es muy interesante La forma De como Sacar la genética De este caballo Para hoy Por hoy Tener ese hermoso Ejemplar Que la gente En Costa Rica Bueno Muchos lo conocen Pero los que no lo conocen Se puedan deleitar De ese caballo Que su morfología Como tal Tanto pecho Orejas atentas A las órdenes Del mortador Esos cuartos Bien definidos En si Todo el caballo Es una muñeca Ah no Es una conformación Extraordinaria Y una cabeza Y una cabeza De las que Cuesta ver En un semental Una cabeza corta Con amplitud En los ojos Y vean Que interesante Gitano Era ese color La mancha Que este caballo Tiene En el ojo izquierdo Gitano La tenía En la pega De la paleta También Hasta eso Heredó Tiene un ojo Que es Medio Medio El sarco Que también Gitano Lo tenía O sea Él Para mí En conformación En tipo Es un gitano Es un gitano Mejorado Porque tiene Mucho mejor Estructura Es más corto Inclusive Que el mismo gitano Bueno amigos Muchas gracias Gracias por tenernos En su intimidad De su hogar En la intimidad De su caballeriza Y nos vamos Contentísimos Bueno en realidad Es recíproca Las gracias Yo lo doy las gracias A Hablemos de caballos Y más también Muchas gracias Por habernos visitado Espero que Que se hayan Llenado Este Lo Lo que ustedes Esperaban De mi persona Y de los caballos Que vieron Y muchas gracias Y a Rodolfo Andrés Que son parte Del equipo De trabajo Mío aquí También agradecerles La ayuda Que Que nos han aportado Hoy Y que ojalá Esto En algún momento Se repita Que Hablemos de caballos Y más Queden convidados De volver A visitarme Cuando lo Crean Pertinente Aquí estamos En el mismo lugar Ya saben Donde encontrarme Y donde Ve los caballos Que yo tengo Si en algún momento Les parece Que Que Licentees En algún otro tipo De programa Verdaderamente Les repito Muchas gracias Por haberlos tenido A ustedes aquí Y haber compartido Todo este rato Tan agradable Que eso Mientras Estemos Hablando Y viendo Caballos En el caso Mío Eso Que yo tengo Una pasión Por los caballos Muy grandes Eso A mi no me aburre A mi no me cansa Bueno yo creo Que de parte De Hacienda Casablanca De parte De Hablemos De Caballos Y Más Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio En Costa Rica Nos vemos El próximo sábado Cinco de la tarde En este subprograma Hablemos De Caballos Y Más Los esperamos De Hacienda